¡Ujo, lo maté! ¡Hijo de tu mais! ¿Dónde estás? Es que no te veo. ¿Dónde estás? ¡No te veía! ¿Cómo quieres que te mates si no te veo? Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Esto es muy, pero muy extraño. Pero se van a ir acostumbrando poquito a poquito. Así que ahora mismo voy a hacer la presentación para empezar con el video. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos de vuelta en el servidor de HiPixel. Pero el día de hoy vamos a estar jugando en vertical. O sea, de arriba a abajo. Bueno, pues sí, ¿sabes? Regularmente se ve como que de izquierda a derecha todo el campo. Pero ahora es de arriba a abajo. Si tienes celular, si tienes un celular, ponlo en vertical. O sea, ponlo en vertical y lo le das acá abajito. Ahí donde dice... O sea, aquí no se ve el mouse. No sé por qué no se ve el mouse. Ahora que lo pienso. Pero abajo a la derecha, ponlo así en pantalla grande. Y se va a ver así como que en pantalla completa. Pero con el celular en vertical. Esto es muy extraño, lo sé. Es muy extraño. Espero que esté funcionando como yo quiero. Y si no funciona como yo quiero, pues... Pues igual y... Igual y... Igual y... Me aviento por un puente. Así que... Y si está funcionando. O sea, si sí te funciona de ponerlo en vertical. Y se ve así como que... Para arriba y para abajo. Dale un pedazo de like para saber que a todos ustedes les funcionó. Y si estás viéndolo desde computadora. Pues ahí no te funciona porque no puede, ¿sabes? No tienes la computadora en vertical. Bueno, al menos que tengas una computadora muy extraña. Pues ahí sí. Así que nada, chicos. Vamos a empezar con la primera partida. Y comencemos con el video. Y bueno, chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida. Una cosa que tiene este tipo de interfaz. Es que todo se ve súper, pero hiper, mega pequeño. O sea, ¿cómo quieres que...? A ver, así. O sea, ¿ves? No alcanzas a ver ni siquiera el inventario. Esa es una de las cosas malas que tiene. Pero, ¿sabes qué? Pues por poder hacer un video así de rarillo. Ahí, espérate. Tengo el line tap. Siempre tengo mal puesto el mouse. A ver, espérate. F3. F3. Ahí está. Ok. Siempre tengo mal puesto el mugre mouse para poder jugar. Porque siempre estoy utilizando en la escuela. Porque, pues, ahorita mismo yo en la escuela, digamos que ando haciendo mil... Esto es velocidad, ¿no? Sí. Ando haciendo mil cosas. O sea, acabo de tener cuatro días seguidos en los cuales tenía mínimo una exposición por día. O sea, literal. Tenía... Me levantaba y digo, oh, ya. Hice una exposición. Y al día siguiente, otra exposición. ¿De qué? Pues de... Yo qué sé, ¿sabes? ¿De cosas de arquitectura? Pues porque yo estudio arquitectura. Y bueno, chicos. ¡Ay! Que me están lanzando bolitas de nieve. Que me están lanzando bolitas de nieve. Espero que no. ¡Oh! Tenemos cositas, tenemos cositas, tenemos cositas. Ender P... Mira, 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 mira. No me voy a quedar aquí campeando. Voy a ir a por el de allá. Ahí, espérate. Espérate, espérate, espérate. Hola. ¿Ve? Pues se fue. Pues se fue. ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? Mira, 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 mira. Si lo doy con este Ender P... Soy Dios, ¿eh? Tres, dos, uno... ¡Pah! ¿Me como la manzana? ¿Me como la manzana? Tengo hacks. Tengo hacks. Eso es la explicación de todo. Tengo hacks. Espérate, 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 espérate. A ver, tú, amiguito, tú, digamos que estás en una posición un poco... ...ventajosa, por lo cual... Y se marchó. ¡Tú! ¡Ugh! Que te bajes de ahí, por favor. I need que te bajes, por favor. ¿Sí? Gracias. Ok. Ahora sí, venimos y... ¡Prrrrrr! ¡No! ¡No, no! Te tenías que haber caído, te tenías que haber caído. ¡Te tenías que haber caído! Ok, ok. Nos salvamos por los pelos, pero nada más porque teníamos enderpearl. Si no hubiésemos tenido enderpearl, ni de pedo podíamos salvarnos. Así que ahora sí, vamos a hacer un... ...un Brizzly. Oye, un Brizzly con esto. ¿Será raro? Es lo mismo de siempre. Pensé que se cayó. ¿Se cayó? ¿Cómo le hago contigo? Mira, le brinco aquí. No te creas, no te creas, no te creas, no te creas. ¡Oh! ¡Venga, hasta luego! ¡Crack! ¡Yay, perro! ¡Perro, perro! Y ganamos la primera partida. ¡Gay, gay! También me gustaría decir que jugar en esta madera... En esta madera, ¿qué pedo? Y bueno, también hay que decir que jugar de esta manera me impide jugar como yo siempre juego. Porque, por ejemplo, el tema del inventario que esté muy pequeño no me deja moverme rápido. Porque ya saben que yo prefiero que el inventario esté muy grande. Para que de esa manera puedas ver los ítems muy fácil. Así como los estoy viendo ahorita, estoy forzando mucho la vista para poder adivinar a qué le estoy picando. O sea, según yo... Pero es que está muy pequeña las cosas. O sea, es muy difícil de ver. A ver, tú para allá. Para allá, para allá. Ok. Y tú para allá. Ok, ese vato no se cayó. El de allá sí, ¿no? Ok. Vamos a hacer como que vamos para el medio. ¡Pero en él! ¡Pero en él! ¡Oye! El vato se cayó. Es que aquí la gente se cae sola, ¿sabes? O sea, yo también me caigo solo. Así que no les voy a decir nada porque cuando empiezo a criticar a otra persona siempre sale otro. A ver, esto para allá. No tengo... A ver, espérate, espérate. Esto. 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 ¡Hasta luego! ¡Yoyen, perro! Ok, ok, ok. Mira, mira, ese vato no se da cuenta. ¡Hasta luego! ¡Es que ni cuenta se dan! Lo mejor de todo es que ni cuenta se dan que les voy a ir. Y ya, se van para su casa, ¿sabes? Paso... Ay, espérate, no tengo bloques. Ah, no, sí tengo bloques. Ok, venite, venite, perro. Mira, 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 mira. Hay dos personas en este lado. Mira. ¡Oh, este es el mío mío! Ah, sí, 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 es el mío, es el mío, es el mío. Mira, mira, vamos a ir para allá. No te creas ni de pedo voy a ir para allá porque tú tienes perks. Ay, pensé que era una manzana de oro esa. Ok, 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 ok. Vamos a comernos esto por aquí. ¡Hala, chaval! ¡Y voló! ¡Y voló! No te veo bien, no te veo... O sea, necesito tener un aim bastante bueno para que de esa manera no lo pierda de visión. Ya que, pues, digamos que no tengo... ¡Oh, lo maté! ¡Hijo de tu mais! ¿Dónde estás? Es que no te veo. ¿Dónde estás? ¡No te veía! ¿Cómo quieres que te mates si no te veo? Y bueno, chicos, también acordarles que si les está gustando el video, dejen un pedazo de like. Porque ustedes, si yo no se los pido, ustedes no dejan like. No dejan like y me ponen triste y me pongo a llorar en una esquina en mi casita de Minecraft de cubos. Sí, sí. Falta, eh. ¡Mira, mira, mira! ¡Pa, pa, pa! ¡Y se marchó! ¡Ya su parco le llamó libertad! ¡Hala! ¡Los perks son geniales! ¿Se fijan cómo tenía 20 corazones y le dio un hit y le bajó un montón de vida? O sea, se quedó un corazón, ¿sabes? Le dio un hit y se quedó a un corazón. Si se fijan, también no se ve si tengo una espada en la mano, si tengo un arco, si tengo bolas de nieve, si tengo granada. O sea, si tengo TNT. Mira, ahí se alcanza a ver poquito que tengo TNT, ¿se fijan? Pero no se alcanza a ver del todo porque la relación de aspecto que tiene este juego es horizontal. O sea, esto es como si estuvieras jugando Minecraft de computadora en el celular. Ya tengo título. ¡Jugando Minecraft de computadora en el celular! ¡Visitas, visitas a huevos! ¡Sí, sí! Pues sí, ¿no? O sea, en realidad es como si estuvieras jugando Minecraft de computadora en celular. ¡Órale! ¡Hasta luego, crack! ¡GG, perro! ¡Ok! ¡Oh! ¿Gané? ¡Ah, pues bueno! ¡Pues GG! ¡Pues GG! ¡Qué bueno, chicos! Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si quieren que traiga más de este tipo de videos, simplemente déjenlo en un comentario. ¿Cómo me gustó este tipo de videos? Y se ve chido en el celular porque no cualquiera trae este tipo de videos así en vertical. Y pues nada, chicos. Yo soy Cubo. Gracias por verme. Y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Adiós! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!